En el PAN, el foco rojo es Salamanca. Los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a Guanajuato para la jornada electoral del domingo garantizarán que la militancia puede emitir su voto sin algún tipo de presiones, confió el diputado panista y aspirante a la candidatura por la alcaldía de Salamanca, Galo Carrillo Villalpando. Después de que el llamado fuego amigo entre los panistas se ha intensificado en los últimos días, el legislador señaló que al menos en Salamanca ya enviaron una queja a la Comisión Nacional de Elecciones para exponer la guerra sucia que se inició en el municipio. La queja ante el CEN fue presentada por dos de los aspirantes a la candidatura del PAN en Salamanca, Samuel Alcocer y Galo Carrillo, contra Antonio Redondo. Dijo que están a la espera de que el dirigente municipal del partido lo cite para que se haga el apercibimiento y terminar con el juego sucio. Vamos a escuchar a Galo Carrillo. Tienen por ahí unos documentos, la comisión organizadora y la comisión jurisdiccional de nuestro partido en el CEN, ya tienen una queja por parte de los dos candidatos, Samuel Alcocer y tu servidor, en contra de los actos que comúnmente se hacen por un grupo. ¿Y piden algo en específico en esta queja? No, no, sino que haya los observadores, sí hay que decirlo, que estén muy tranquilos los panistas salmantinos, que va a haber la comisión organizadora, va a estar observando el proceso interno, viene gente especializada para que no haya ningún truco, no haya ningún, y que el panista tenga la certeza de que su voto va a ser libre y secreto. Eso es lo único que pedimos los candidatos.